Bueno, hola otra vez. Este es el segundo vídeo que voy a dedicar a explicar cómo se pueden utilizar las utilidades de cálculo simbólico de álgebra lineal que vienen en la aplicación GeoGebra para resolver concretamente sistemas de ecuaciones lineales. Entonces vamos a presentar el caso de un sistema incompatible y he preparado uno. Un ejemplo de sistema incompatible es este. X más Y más Z igual a 1. X menos Y más Z igual a 2. Y X más Y más Z igual a 3. Bueno, entonces la matriz de los coeficientes vamos a llamarla a la matriz 1, 1, 1, 1, 1, 1 son los coeficientes de las incógnitas de la primera ecuación. Luego 1 menos 1, 1. 1 menos 1, 1. Y de la tercera ecuación 1, 1, 1. 1, 1 y 1. Luego tenemos la matriz ampliada. Normalmente, en teoría, en teoría, he puesto este símbolo para indicar que es la matriz A, pero ampliada con la columna de los términos independientes 1, 2 y 3. Ahí tenemos 1, 1, 1 y 1. 1 menos 1 y 1. Y 1, 1 y 1. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a estudiar los rangos de A y de la matriz A ampliada. Bien. Según el teorema de Ruchefrovenio, si los rangos no coinciden va a ser un sistema incompatible. Y este va a ser el caso, precisamente. La idea es mostraros qué es lo que utilizamos para ahorrarnos el trabajo de lápiz y papel. Entonces, vamos a introducir la matriz A por filas. Es 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Luego, la segunda fila. Separo con una coma las llaves. Y pondré 1, 1, 1, 1, 2. 1, 1, 1, 1 y 2. Y en la tercera fila, abro otras llaves. Para ella, pongo 1, 1, 1 y 3. El término independiente de la última ecuación es 3. Doy a Intro y ya tenemos introducida la matriz A, cuyo identificador es la letra A. Bueno, esta en realidad es la matriz ampliada, pero como en GeoGebra no puedo ponerle el símbolo que he utilizado, o tendría que poner otro, le llamo A a la matriz ampliada ya. Entonces, ¿cuál es el rango de esta matriz? Utilizo, escalonada, esta instrucción. Escalonada reducida. Es una palabra clave de una función que está hecha en la librería de aplicaciones de álgebra. Y poniéndole como argumento la matriz A que acabo de introducir, nos va a reducir esa matriz frente a esta otra. 1, 0, 1, 0, equivalente en rango. 1, 0, 0 y 0, 0, 0, 1. Fijémonos que el rango de A, solo cogemos los coeficientes de la matriz no ampliada, entonces el rango de A es 2. ¿Por qué 2? Porque hay una fila que es idénticamente nula. Y solo contribuyen al rango la primera y la segunda fila. La primera y la segunda, porque la tercera es idénticamente nula. Por lo tanto, el rango es 2. En cambio, en la matriz ampliada, toda la matriz, las tres filas son no idénticamente nulas, porque este 1 hace que contribuya también la última fila. Por lo tanto, el rango es 3. Entonces, como los rangos no coinciden, por el teorema de Roucher-Frobenius, por el teorema de Roucher-Frobenius, podemos afirmar que el sistema es incompatible. Esta sería el modus operandi del uso de GeoGebra para facilitar este análisis. Fijémonos que el que sea incompatible se ve antes de hacer nada, porque he escogido un ejemplo muy sencillo. Fijémonos que la primera ecuación y la tercera son contradictorias. Por un lado, x más z nos dice que es igual a 1, y por otro, que es igual a 3. Y como 1 nos es igual a 3, pues eso es una contradicción, y por lo tanto el sistema es incompatible. Bueno, pues aquí terminamos este vídeo que complementa al primero que he grabado antes. Espero que se haya entendido cómo se usa la función escalonada reducida de la matriz A que sirve para estudiar el rango de la matriz de los coeficientes y de la matriz de los coeficientes ampliada, compararlos y utilizar el teorema de Roucher para decidir si el sistema es compatible o es incompatible. Bueno, hasta la próxima.